La notación de Marcos Paz ¿Cómo estás Ricardo? Hugo Gullman ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias por los elogios para la comunidad No, al contrario, al contrario, me encanta, me encanta ir para allá, sentarme en alguno de los barcitos Hay un rincón donde siempre digo que voy a comprar una cervecita, no soy muy cervecero Pero siempre paso y me llevo alguna ahí, artesanal para casa Bueno, ahora creo que ya estamos tranquilos como para ir de vuelta Porque fueron atravesando mejor que otros municipios la pandemia, Ricardo, ¿no? ¿Es así? Bueno, toda la humanidad se puso a prueba a lo largo de estos meses, de este tiempo Y bueno, nosotros más o menos nos fuimos adecuando como todos los pueblos a lo largo y ancho del país Que también nos tocó atravesarla En el contexto que hoy bien describías como características de comunidad Que estamos cerca de la gran urbe, pertenecemos a Lamba Pero tenemos este, no sé qué, también de Ciudad con Armas del Pueblo Como decimos siempre, bueno, nos ayudó a podernos parar mejor Ante esta situación del COVID, de la pandemia Y con mucho orgullo, sí, tenemos buenos indicadores Digamos, el partido todavía no se terminó de jugar Pero tuvimos un sistema de salud que pudo responder Ahora con la vacunación fuimos de la primera ciudad Declarada como ciudad protegida, digamos, por más de un 95% de la población vacunada Dentro de Lamba Entonces en eso, digamos, tomamos las virtudes a lo mejor de una población más chica del interior Esto se hace trabajando así muy codo a codo con la población Hoy estamos festejando, digamos, que han llegado más de 30.000 dosis de segundas dosis Es decir, lo cual habla casi el 50% de la población en general En todos los indicadores donde los mirás, estamos bien Entonces, bueno, eso nos ayuda que se pueda recuperar más rápidamente la actividad Como lo está recuperando toda la sociedad, ¿no? Con la característica también que tiene Marcos Paz Que somos... Nuestra industria es esencial Entonces también todos los días se salió a trabajar el 95% en nuestra industria Lo cual fue un desafío de no solamente quedarse quietos para cuidarse Sino también moverse con cuidado para poder seguir produciendo Entonces fue todo que ahora se puede empezar a analizar un poquito Pero bueno, creo que tenemos que estar todos en la comunidad orgullosos De cómo la vamos llevando No digo que el partido esté terminado todavía No, no, no Pero hay un porcentaje muy alto ya de la población vacunada Eso sí, ya lo digo Sí, 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 en líneas generales Nosotros en particular Y tenemos muy poquita población que tiene resistencia a la vacuna En otras comunidades, en otros países se dan porcentajes altos Acá nosotros no pasa de un 3% Y generalmente cuando se explica Más que resistencia es desconocimiento, desinformación Entonces, a ver, pongo un ejemplo Nosotros para retomar un poco algunas actividades disciplinas como el fútbol Que a nivel barrial y con los cuidados Se puso como condiciones la vacuna Y de más de mil y pico de jóvenes que participan Uno solo no se quiso, digamos, vacunar Entonces eso habla a las claras de que no hay una resistencia Sino más bien, a veces desinformación Un poquito los medios internacionales o nacionales Que a veces por ahí confunden un poco Pero, digamos, hablándolo a la gente Y eso nos ayuda que es alto el porcentaje de los vacunados Pero sobre la población, no solamente sobre los inscritos Entonces eso no... Claro Calculo que nos para mejor ante la posibilidad de una tercera ola, ¿no? Claro, por supuesto Y me hablabas del tema del trabajo Que además de tener muchas empresas Que tienen productos esenciales Que fueron esenciales durante la pandemia Además hay muchas pymes, ¿no? Lo que de alguna manera Me imagino que habrá generado La posibilidad de conservar los trabajos De, digamos, de no haber perdido fuentes de trabajo en general Las industrias nuestras, como bien decís vos En su inmensa mayoría Son industrias familiares Del cual el dueño de la empresa Trabaja prácticamente codo a codo Con el empleado La reactivación se nota más rápido Nosotros en el interanual del año pasado Medido por el Ministerio de Desarrollo Productivo Estuvimos 6.6 arriba Porque esta característica también De que hasta en el medio de la pandemia Se seguía exportando en Marcos Paz Pero también ahora estamos viendo A ver, qué sé yo, digamos La crisis son oportunidades de Ciudad Einstein Ayer recorríamos, visitábamos Articulando con la Nación El municipio La crisis Llevó, digamos, que gente que tenía el oficio de carpintería Pero de carpintería, digamos, de calidad Se había quedado sin trabajo Que a lo mejor trabajaban en la Ciudad de Buenos Aires Puso su carpintería en plena crisis ¿Sí? En el barrio, digamos Una cuadra, en un galpón Empezaron una persona Empezaron dos Ayer lo visitábamos Se le ayudó a comprar una máquina Ya son 15 los que trabajan ¿Sí? De 1 a 15 Fabricando mesas para las cocinas Que venden a razón ya de 100 por mes Y te están pidiendo 200 Entonces, eso tiene que ver, digamos Yo, la economía La heterodoxia económica El mercado interno Y ese no especula No la lleva a otro lado La reinvierte toda Este va en la milonesa En la zapatilla En el pullover Una vez pinta la casa Y es uno que en su momento La charlábamos Era muy emotiva la charla Esa persona En su momento Va a salir sin trabajo Estaba, aparte de con la pandemia Con la desazón Con el desánimo ¿Sí? Entonces, bueno Ahí hay que estar cerca Trabajando el Estado Se le ayudó Se lo acompañó Se fue reencontrando Y como te digo Estaban los dos originarios Pero dicen Ellos somos 15 personas Que vamos a trabajar Y con la maquinaria Que se le daba Y donde hay un mercado No es solamente Darle la plata Y después, no Ya tiene mercado Y tiene hasta para duplicar Su mercado Así que yo creo Que en eso estoy Soy un optimista Digamos Y en la comunidad En líneas generales Un optimista Porque te cuento La de la carpintería Como te digo No sé La de la pequeña industria Láctea Que empezaron Con el queso La ricota Y fueron haciendo Sus productos Y hace 10 días Arrancaron con Un dulce de leche Y el de los alfajores Que los mandó Para China Y ahora empieza Ya con el entusiasmo Que bueno Tengo dulce de leche De chocolate Y ahora hago Los de maicena No empezamos Como dice el paisano A llorar sobre la leche Derramada La pandemia Nos puso pruebas Nos cuidamos Y salimos Y queremos Esa es la característica Un poco de la comunidad Que hay muchos pueblos A lo largo del país Pero creo que Digamos Nos falta Trabajarlo más A nivel nacional Para que Digamos Este potencial Que tiene el país Y su gente Creo que Tenemos que terminar Mucho mejor A veces nos vamos A veces En cuestiones Más secundarias Que es lo importante Pero es un poquito El perfil De Marcopa ¿Cuánto influye También tener Un gobernador Ni hablar Un presidente Pero un gobernador Que está Permanentemente Estimulando el trabajo Y no diciéndole Vende Y tome la guita Eso en cada oportunidad Que tengo Lo digo Y la situación Esta Se pudo afrontar Mucho Mucho mejor Cuando el gobierno Nacional y provincial Que estamos en línea Somos todos Parte de los mismos Proyectos En el caso Particular Con Axel Bueno Estuvimos El otro día Visitándonos Para hacer El lanzamiento Lo que va a ser La repavimentación De la ruta 6 Ya por suerte Se instalará La semana que viene El obrador Para repavimentar La ruta 40 Que era una Vieja obra Que siempre Que siempre estaba Reclamado Demandado Por la comunidad Toda Históricamente Y bueno Todo eso se ve Y bueno Hay obras de pavimento De agua De placas Que obviamente Tenemos que recuperar El año y medio Casi de pandemia Que no se pudo trabajar En cuestión de obra pública Pero se trabajó Técnicamente En las carpetas En los proyectos Y se hace mucho más Mucho más fácil Digamos Avanzar En ese sentido Así que El acompañamiento También para las empresas Tanto de la provincia Como de la nación Para sortear Situaciones Que eran sensibles Cuando se cayó El consumo En los meses duros Pero este Pero bueno Como bien decís vos Todo esto Se hizo mucho más Más llevadero El traginar De estos tiempos Cuando tenés Un gobierno nacional Y un gobierno provincial Donde obviamente Como siempre decimos También en lo local Hay cosas para ajustar Cosas para corregir Cosas para mejorar Pero en líneas generales Estamos haciendo mucho Y estamos recuperando Nosotros somos entusiastas Estamos recuperando Rápidamente Y queremos seguir Haciéndolo así Porque en realidad Está tarde de recuperar Este año y medio De la pandemia Y cuatro años Difíciles Que tuvimos En la parte económica En los pueblos Ciudades como la nuestra Estuvimos con eso El paisano Al salto Por un bizcocho Estaba medio complicado El panorama Pero bueno Resistimos Nosotros nos quedó En ese diario local Y además de dar apoyo A la gente Digamos que tiene Alguna idea Digamos a los microemprendedores De Marcos Paz ¿Hay algún tipo De fomento De plan Para que otros De otros municipios Se invierta En el Marcos Paz? Sí Nosotros Ya hace Tres, cuatro años Hicimos Un primer lanzamiento De un plan De fomento De inversiones Que nos resultó Muy bien Porque en momentos Que a lo mejor La pandemia Era más de la economía Digamos antes De la pandemia Del COVID Y tuvo éxito Que en definitiva Es un sistema Que se basa En créditos fiscales Que son en cierta manera También convertibles Por alguna manera Esas tasas Que tienen Digamos Que tributar El que invierten Se potencian O se reducen Digamos En función De la mano de obra Local que se da En función De el tiempo En que inyecta La inversión Por el cual Puede ganar Más o menos puntos Nosotros ahora Digamos Estamos Digamos Relanzándolo Versión 20 21 Y se nota Digamos Digamos A lo mejor Hay inversiones Medias Pero también Hay mucha inversión Nosotros somos De la inversión A lo mejor Pequeña Que genera Los 4 5 6 7 puestos de trabajo Y que a veces Simplemente Yo antes De que ustedes llamaran Venía hablando Se radica A una estación De servicio Bueno Una prestación De servicio Es algo Que estaba Cerrado Se recupera Un lugar físico Se mejora Un lugar De la ciudad Generó 7 puestos de trabajo El otro día Visitábamos Una carnicería Una carnicería Que también Estuvo Su buen momento Su momento No tan bueno Ahora Aumenta el consumo Entonces Entonces tenía Una superficie Un local Ahora lo duplicó Son 14 personas Que trabajan Abre Dos sucursales más Es decir Y eso Bueno Digamos Son de los que Se comprometen Y cuidan También Para que el precio Llegue a un valor Interesante También al consumidor Entonces Eso también Se logra Con cercanía ¿No? Un municipio La parte privada Y Y en eso Hay que estarle Muy pegadito Es decir No es solamente Bienvenidos Y una inversión De 100 puestos de trabajo Enhorabuena Pero si son Pensar Pensar En ese rol activo Que tienen Tan activo Y tan del día a día Que tienen los intendentes Y ¿Cómo ha sido eso Valorado Por el presidente De la nación Para algunos De los nombramientos Que hizo ¿No? Y no Está acompañado Por gente muy activa Digamos Los intendentes Con el día a día Con el cuidar cada mando Con el Estar Ahí Sobre Sobre cada obra Me parece que Que desempeñan Una Una tarea Que es Más que importante Cuando tenés Este Un Este Un ministro Vice ministro Secretario de estado Que Te ha pasado Este Heroicamente Digamos Por la trinchera De un municipio Este Tener la ventaja Del pragmatismo Yo siempre lo rescato En la En la experiencia Cuando fue Néstor Como presidente El ser intendente Tiene esa mirada De la practicidad Y de que hay que resolver El problema Porque del otro lado Este Tenés al vecino Que obviamente Te exige Con todo derecho Este Respuesta Entonces Entonces Respuesta A sus demandas Que son laborales Que son de salud Que son de vivienda Que son de infraestructura Y a veces Este Si El El Estado En las estructuras Tiene esa deformación De Este El elefante La fama del elefante Que a veces pasa también En grandes empresas privadas Este Cuando vos tenés Un funcionario Que Que sabe Lo cotidiano El día a día Yo creo que se pueden Hacer las cosas bien Se pueden hacer rápido Y se pueden hacer Muchas cosas Hay un viejo dicho Que por ahí está dando vueltas Entonces Este No 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 Una cosa no quita a la otra Y Y creo que en ese sentido Con Buentino El presidente Ha 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 designado En varios ministerios Colegas Intendentes Que Uno Te entendés Hasta casi con la mirada Porque ya saben Que más o menos Que es lo que uno va A pedir A solicitar Este Y ayuda Y mucho En ese sentido Ayuda mucho Y Y hay otro Que no han sido Intendentes Pero también Son expeditivos Y después Como en todos lados Habrá otros Que son un poquito Más remolones Pero bueno Será parte De las discusiones De vestuarios Para tratar A ver Cómo los vamos Acomodando Me gustaría Nos queda muy poquito Tiempo Pero me gustaría Hacerte dos preguntas Más Una Ante las Ante las elecciones Bueno Es una instancia De la democracia Son las Pasos En el caso Particular Nuestro No tenemos Instancia De internas Pero bueno Vamos a cumplir Con Obviamente Con esta obligación Ciudadana Es una elección Atípica Este Es lógico Y esperable A lo mejor Una no Muy importante Participación O menor La histórica De lo que teníamos Acostumbrado Pero bueno Este Creo que También Nos va a dar una foto La mejor encuesta Siempre la paso La mejor encuesta Y trabajar Muy finalmente Después para noviembre Porque creo que Hay que salir A defender un proyecto Insisto Con sus Aciertos Y con sus errores Es un proyecto Que busca incluir a todos En este sentido Este Ya Ya la primera respuesta A la primera pregunta Está la respuesta Obviamente Tenemos que ver Cómo lo mejoramos Cómo lo potenciamos Cómo lo profundizamos Pero este Somos Fautamente optimistas Siempre igual Soy este Como buen futbolero Este Resultadista Y hay que Hay que partir Hay que jugarlo Pero digamos Vamos ahora La del domingo Con No digo tranquilidad Pero bueno Sabiendo que después Que tenemos la instancia De noviembre Y creo que por lo menos En lo que nos ha Digamos Nosotros siempre Hemos trabajado Obviamente Hay que ser respetuosos De las voluntades De la sociedad Pero creo que Vamos a tener Un buen resultado También en la provincia Y tenemos también Que en la sumatoria De las provincias Con la nación Pero creo que la provincia De Buenos Aires Va a acompañar Muy bien Al proyecto nacional Y la última Ustedes Bueno Ahí en Marcos Paz Tienen No sé Buena cerveza Buenos dulces Buenos Buenos quesos Y tienen Buen jamón Y buenas fiestas ¿Están pensando En la presencialidad? Sí, sí Sí El sábado justamente Por ejemplo Hicimos el homenaje A los inmigrantes Con la comisión De la fiesta del inmigrante Que generalmente Es una de las tres Grandes fiestas Que tenemos Ya se empezaba A trabajar Y pensar Para diciembre La fiesta Del jamón La idea es Que se pueda realizar En octubre Nosotros En línea general Estamos trabajando Bajo el vector Todo vuelve Entonces Vuelven los viajes Regresados Vuelven la salida Recreativa Para los abuelos Vuelve No sabemos Si lo vamos a hacer De septiembre En octubre En noviembre En diciembre Pero sí sabemos Que vuelve Entonces Todo el mundo Ya está empezando A trabajar Los chicos Para su viaje Regresado Los abuelos Ya anotándose Para salida Recreativa Los chicos De los bonaerenses Que hoy lo anunciamos Bueno De alguna manera Se van a Mar del Plata Lo de nuestro pueblo Y lo de las fiestas Lo mismo Cada comisión Que está hecha Con vecinos Y vecinas De Marcos Paz Se están poniendo A trabajar Después ajustaremos La fecha Si hay tercera ola Si no hay tercera ola Si viene más grande Si viene más chica Pero sí sabemos Que las fiestas vuelven En algún momento Y eso entusiasma Y ayuda a empujar Para adelante Porque creo que también Todos queremos empezar A recuperar La posibilidad De encontrar Vamos a compartir Festejar Pero la línea Directiva Es esa Ya estamos trabajando Después nos vamos A acomodar la fecha Cuando las autoridades Sanitarias de Nación Y de provincia Nos den los parámetros Lógicamente Es entendible En función Del contexto Que estamos Pero este Ya estamos Así que ya invitados Tanto a la fiesta Del jamón Que es fiesta nacional Ya por suerte Sí Como a la fiesta De inmigrantes Voy a estar Así que ya invitados Y a desgustar Como bien decís vos Un buen jamón Una buena cerveza Presanal Que son las que van Van justas Las cervezas Presanal Con las que están Del jamón Totalmente Ricardo Te mando un abrazo Y muchísimas gracias Mucha suerte Ya nos vamos a ver Seguramente Estamos en contacto Muchísimas gracias Y un abrazo grande A seguir cuidándonos Y vamos por adelante Muchas gracias Era Ricardo Curuchet El intendente De Marcos Paz Und Juste ¿Qué T重 De Marcos Paz De Marcos Tres 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 Gracias.